Desde el día que tú te fuiste Soledad, estoy llorando por ti Voy sufriendo y voy llorando Por los golpes que me ha dado el amor Virgencita, milagrosa ¿Tú qué sabes dónde está Soledad? Dile que pronto mi vida Sin su amor se acabará Cuando escuches mi canción Quiero recuerdes De los besos y caricias Que nos dábamos También quiero que recuerdes esos días Que a mi lado muy feliz te la pasabas Este pobre corazón está sangrando Pues la herida que le hiciste fue muy grande Si algún día piensas regresar a mí Yo solo muerto dejaré yo de esperarte Donde quiera que te encuentres Máximo Rodríguez te saluda Y esto sucedió exactamente Acerquita de Sola de Bella Virgencita, milagrosa ¿Tú qué sabes dónde está Soledad? Dile que pronto mi vida Sin su amor se acabará Cuando escuches mi canción Quiero recuerdes De los besos y caricias Que nos dábamos También quiero recuerdos También quiero que recuerdes Esos días Que a mi lado muy feliz te la pasabas Este pobre corazón está sangrando Pues la herida que le hiciste fue muy grande Si algún día piensas regresar a mí Yo solo muerto dejaré yo de esperarte Y hasta la tumba me llevaré Lo bonito de tu recuerdo